Hoy los traigo a un viaje al que de seguro ya todos han venido. Voy a ir a la Vinae, pero para ir a la Vinae, ahorita estoy pasando por catedral y me dirijo al antiguo sitio donde estaba ubicada la Universidad de El Salvador. Aquí en el centro histórico, en el siglo XIX, en 1870, aquí estaba la Universidad de El Salvador. ¿Y qué tiene que ver con la Universidad de El Salvador con la Vinae? Bueno, Vinae significa Biblioteca Nacional de El Salvador. Resulta que la Biblioteca Nacional de El Salvador, por decreto legislativo, se creó o se fundó en 1870, el 5 de julio de 1870, y la fundó el presidente Francisco Dueña. Estoy aquí a un lado de la catedral. Este lugar, aquí que está atrás de mí, es precisamente el antiguo sitio donde se encontraba ubicada la Universidad de El Salvador. Bueno, cuando Francisco Dueñas creó la Biblioteca Nacional, los que se hicieron cargo de resguardar la biblioteca fue la gente de la Universidad de El Salvador. Entonces aquí, en esta calle que es la Avenida España, es donde inicialmente estuvo la Biblioteca Nacional. Se fundó con la colección de libros de un sacerdote que había sido secretario de un papa. Era Gregorio XVI. Entonces compraron la colección a este cardenal, y con eso iniciaron la Biblioteca Nacional. Lambró, es italiano. Después de eso, la biblioteca se vino para acá, para el teatro, perdón, para el Palacio Nacional. Aquí estoy pasando por el Palacio Nacional. Ahí la pueden ver ustedes, ahí está, el Palacio Nacional. Aquí estuvo la biblioteca en 1873. En 1879, la Biblioteca Nacional de El Salvador se pasa, o se regresa, o mejor dicho, retorna de nuevo a la Universidad de El Salvador. Y ahí estuvo, ¿verdad? Hasta que... Y ahí estuvo. Bueno, a través del tiempo tuvo distintos nombres. Este, se llamó Biblioteca Francisco Gavidia. Y finalmente, en 1964, se le construyó un edificio. Yo pasé por ahí cuando estaba pequeño, bien pequeño. Tengo un recuerdo así, bien somero y ligero de este edificio. Era un edificio bastante bonito. Estaba ubicado en la calle Delgado, en lo que ahora es... En lo que hoy está, en frente del exmercado Cuartel. Ahí estuvo de 1964 hasta 1986, cuando un terremoto dañó el edificio. Entonces, se quedó de nuevo sin instalación e infraestructura la Biblioteca Nacional. Así que, ¿qué hicieron? La pasaron al Banco Hipotecario. El Banco Hipotecario está ubicado aquí atrás de mi persona, que es donde está la Vinaes, ¿verdad? Aquí en el Banco Hipotecario, estuvo a partir de 1986 hasta el 2023, que con fondos chinos construyeron ese edificio. Y bueno, ahora aquí tenemos la Biblioteca Nacional de El Salvador. Vamos a entrar a la Vinaes y vamos a investigar cómo está ahí el ambiente. ¡Gracias! ¡Gracias! Miren qué interesante la vista que se tiene aquí. Desde la cuarta planta, se ve todo para abajo. Y como les dije anteriormente, la arquitectura parece la estructura de un caracol. O sea, que tuviera forma de espiral. Hola, hola. Mucho gusto. ¿Cómo estamos? Hola, un gusto. Cuéntenos, ¿qué les parece la Vinaes? Realmente es bastante impresionante tener un área donde poder leer y poder buscar bastantes libros que normalmente en las tiendas de El Salvador o en las librerías de El Salvador no se podrían encontrar. Y es un área bastante cómoda para leer. Además, es bastante impresionante la variedad de libros, que hay tanto infantiles, literatura. ¿Cuál es su área favorita? Realmente a mí me gusta bastante la literatura más como de crimen, suspense y todo eso. Sin embargo, también me inclino por la literatura clásica, de los clásicos que puede encontrar en El Salvador. Pero es bastante... ¿Y usted estudió alguna carrera universitaria? Sí, ahorita estoy en el último año de radiología e imágenes. Oh, medicina. Excelente. Sí, este es el área de la medicina. ¿Y ha encontrado libros aquí de medicina? De hecho, hay un área de medicina. Hay sobre anatomía, fisiología. También he encontrado libros sobre física, física cuántica, que son bastante interesantes. Yo estaba revisando la etapa 4 y tienen mejores libros que en la Universidad de El Salvador. Entonces, yo aconsejaba a los estudiantes de la UAS que vengan a buscar libros por si están haciendo investigaciones. Sí, de hecho, hay bastantes libros interesantes. Inclusive de filosofía. He encontrado libros que ni yo mismo he podido conseguir en ningún otro lado. Sí, hay bastante, como le digo, hay bastante variedad y hay de todo. No simplemente como libros de los que están de moda, sino que hay bastante historia, hay bastante maneras de profundidad en el estudio, o diferentes áreas de la medicina, psicología, astronomía. ¿Le recomendaría a usted a los salvadoreños que vengan a visitar la biblioteca? Sí, realmente se los recomiendo por el hecho de que si quieren venir a conocer la vinaje, está bien. Pero el objetivo principal de esa biblioteca es más que todo venir a aprender, a leer. A leer libros. Lo más importante de todo. Es lo más importante de leer. Que es lo que no nos gusta a los salvadoreños. Exacto. Aquí hay que aprenderlo. Aquí estoy, en el lado, veamos, yo soy zurdo. Estoy en el lado derecho de la biblioteca. Y sigo revisando libros. Esta es la cuarta parte, lo que les había comentado. El suso de toro, un señor elegante. Esto parecería ser, miren, literatura. Esta podría ser la zona de literatura. Lo que encuentro aquí es el tercer rush. Miren, my goodness. Este también es zona de historia, ¿verdad? Acá vamos, andamos revisando. Entremos aquí, veamos qué libros hay. Lorca, miren, el poeta español. Lorca, asesinado en la guerra civil española. ¿Qué tenemos aquí, miren? El Quijote de la Mancha en una versión de lujo. Si no la han leído, vénganse aquí corriendo a la biblioteca y lo leen, ¿verdad? Aquí tienen el Quijote de la Mancha en una versión de lujo. My goodness. Aquí sí, esta es la zona de literatura, pero también parece ser zona de historia. Tolstoy, el camino de la vida. Tolstoy, si no me equivoco, es el autor de, este, miren, ¿qué más tenemos? Edgar Allan Poe, Narraciones Extraordinarias. Oh, my goodness. Todos los libros que he tocado son obras literarias maravillosas. Dissertaciones juaristas. This is something I really know. Historias, miren. Jonathan López, Historia de los Samuráis. How exciting. My goodness. I'm so fucking happy. Estoy feliz, estoy rebosando de alegría. Yo diría que esta es mi zona favorita. Esta es mi zona favorita. Es donde tienen los mejores textos, los mejores libros. Miren, aquí acaba Rafael Alberti. I don't know what that is. Miren. Maquiavelo, ¿ok? Quintín Skinner. Maquiavelo. Miren, un libro sobre Maquiavelo. ¡Qué maravilla! La Casa de Borbón. O sea, Historia sobre los Reyes. Una autobiografía de John Stuart Mill. Estamos hablando de liberalismo. ¿Verdad? ¿Qué más tenemos aquí? Miren. Tenemos Bud Schauber. Este es sobre cinematografía. ¡Wow! Una maravilla de textos. Realmente que aquí sí hay buenos libros. La tercera parte parece... La tercera planta parece ser la mejor. Personal Branding. Guía para alcanzar el éxito. Oh, that's okay. I say that's okay. Parece que sí. Esta es mi zona... Mi planta favorita. Gladiador. El Manual del Guerrero Romano. ¡My goodness! Historia antigua sobre el Imperio Romano. Los gladiadores. ¡Ajá! Qué interesante aprender sobre todo eso. Estoy bastante feliz con la cuarta planta de la Vinares. Es mi favor. Hola, ¿cómo está? Mucho gusto. Muy bien. Igualmente. Gracias. Usted es de aquí, de San Salvador. Sí, yo soy de aquí, de San Salvador. Y a usted veo que le gusta leer, porque anda por aquí revisando y consultando libros y leyendo. Estamos leyendo... Pulso completo de ajedrez. ¿Usted es maestro de ajedrez? No, pero me gusta. ¿Y cuál es su opinión de la Vinares? Esto estaba hablando yo con una amiga de que está bellísimo. Sí. Bellísimo, bellísimo, bellísimo. Yo diría que la cuarta planta es mi favorita. Aquí hay toda clase de buenos libros. Sí. ¿Usted es profesor? No. ¿A qué se dedica? Yo estoy retirado ya. Ah, jubilado. Sí. Ah, ¿y cuáles son sus libros favoritos que ha encontrado aquí? ¿Qué manda? ¿Cuáles son sus libros favoritos que ha encontrado aquí? Es como el primer día que yo vengo. Ah, el primer día. Primera vez que vengo y el primer libro que me interesaba ver era este. Ah, vaya. Porque me gusta... ¿Quieres jugar ajedrez? Sí. No lo voy a retar porque me va a ganar. Ya vi que es experto. Bueno, mucho gusto. Un placer entrevistarlo. Muchas gracias. Gracias. Bueno, este es, si no me equivoco, la quinta planta. Y eso que está ahí en chino significa hidratante. ¿Cómo lo sé ahora? Porque la traducción está ahí. Ahí está ahí. Ok. Esta es la quinta planta. Andamos conociendo. Esta es la zona tecnológica. Miren. Bien me puedo venir a jugar aquí para relajarme. ¿Verdad? Miren, aquí están los juegos de Dragon Ball. Si les gustan los juegos electrónicos, se pueden venir a divertir aquí. Hay juegos de Dragon Ball. Hay juegos de todo tipo. Una maravilla. Esta es la última planta. Esta es la última planta. Pero mi favorita, mi planta favorita definitivamente es la cuarta etapa, que es donde he encontrado toda la clase de libros. ¿Qué puedo decir como conclusión de la Vinares? Que estoy muy feliz, primero, porque trabaja el área lúdica, ¿verdad? Que despierta la curiosidad, la creatividad y desarrolla los hábitos de lectura de los niños. Si usted tiene un niño, tráiganlo a la Vinares, ¿verdad? Póngalo a jugar, póngalo a leer las caricaturas. Y eso es una actividad pedagógica, didáctica, bastante importante para que el niño sienta la curiosidad de aprender a leer. Yo así fue como aprendí a leer. Afortunadamente, cuando estaba pequeño, mi mamá me compraba caricaturas. Samurái, Calimán, Avengers, Spider-Man. Entonces, eso me dio bastante curiosidad. Y empecé a leer. De repente, estaba leyendo novelas cuando tenía 10 años. La primera novela que leí fue la del tío Macario, que tenía como 300... Las aventuras del tío Macario, que tenía como 360 páginas. Las leí en el cuarto de mi madrina. Después empecé a leer los periódicos. Mi mamá me compraba el periódico del domingo, que era para que yo leiera todos los cómicos bien ilustrados y a todos los colores que venían en la prensa y en el diario de hoy. Y eso me ayudó mucho porque, bueno, me despertó la curiosidad por la ciencia. Entonces, me dio el interés de aprender idiomas. Y, bueno, también me despertó mi curiosidad de distintos campos, ¿verdad? Por eso es que estudié física 5 años, me gradué de historia. Y también por eso estudié un par de idiomas en el departamento de idiomas de la Universidad de El Salvador. Bueno, ese es un aspecto que me gusta de esta biblioteca. Está bien adecuada para traer a los niños y hacer que se enamoren de la lectura. O sea, yo les aconsejo que traigan a sus niños aquí a las Vinares, ¿verdad? Les estarían haciendo un gran favor. La parte que más me gustó y más me ha emocionado es la planta, como ya les dije anteriormente, la planta sexta. La sexta planta. Porque ahí es donde hay libros universitarios y tienen buenos textos. Hay inclusive una sección para médicos. Los médicos pueden venir a consultar textos ahí. Y sí, la biblioteca es una biblioteca abierta. La U es la vergüenza comparada con la biblioteca que tenemos aquí en la sexta planta. Es una biblioteca abierta. Se puede escoger el libro que quieren leer, lo registra. De ahí se busca un lugar cómodo y lo lee. Hay libros de historia. Ustedes en las carreras de historia, aquí pueden leer libros maravillosos de historia, ¿verdad? Hay libros de historia, hay literatura, hay filosofía, hay textos de pedagogía y buena literatura. Encontré el texto de Cervantes, ¿verdad? El Quijote de la Mancha, en una edición de lujo. Y hay libros que se encuentran aquí, en la Vinares, que no se encuentran en las librerías y que no se pueden comprar y que si uno los quiere comprar, tiene que comprarlos en el extranjero. Y la Universidad de Salvador ha sido una desgracia porque nunca le importó adecuar a la Biblioteca de Humanidades con los libros necesarios para el desarrollo de los estudiantes, ¿verdad? Entonces, la Biblioteca de Humanidades de la Universidad de Salvador tiene mucho que aprender aquí de la sexta planta de la Vinares, ¿verdad? A tener una biblioteca abierta, una biblioteca que esté bastante suministrada y suplida con libros que no se encuentran en cualquier lado. Y eso es lo positivo, el ambiente es bien agradable, el edificio es bonito, da alegría estar aquí adentro y dan ganas de leer y uno se puede relajar y se puede venir a echar su cafecito. Ahora, lo malo que puedo decir es que el restaurante está muy caro, ¿verdad? Yo no compré nada porque me parece que está un poco lejos de mi bolsillo. Y lo otro que la colección del patrimonio bibliográfico de la Vinares, de la Biblioteca Nacional de Salvador, parece que no está disponible y eso no debería ser así porque son libros que son parte del patrimonio cultural de nuestro país. Y lo otro es señalar que, así como hay una biblioteca nacional, es también necesario que se construya un edificio para el Archivo Nacional de la Nación, ¿verdad? Los archivos de la Nación son la historia de Salvador, son la memoria histórica de Salvador, esos archivos no se pueden menospreciar. Ahorita no se sabe dónde están, estaban ahí en el Palacio Nacional, ahora el Archivo Nacional de la Nación no sabemos qué se ha hecho, ahí están los documentos históricos, los documentos institucionales y un buen gobierno tiene que construirle un edificio al archivo para que se pueda hacer investigación y conozcamos el pasado de nuestro país, ¿verdad? Y eso me da tristeza, que no se pueden consultar los documentos históricos y no se sabe dónde están, ¿verdad? Entonces, como historiador, eso es algo que tengo que señalar. Entonces, tenemos que más adelante un gobierno de gente con conciencia e inteligencia que construya un edificio para albergar los archivos nacionales de la Nación, ¿verdad? Porque ahí está el corazón, nuestra identidad, nuestra historia y sin eso no somos nada, no vamos para ningún lado y vamos a seguir dando vía en este mundo. Los dejo, espero que les haya gustado este viaje al que los he traído a hacer aquí a la Binades. Cuídense, mucho gusto. Cuídense, mucho gusto.